Durante la mañana de este jueves, el alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez Román, y los comerciantes del centro de la ciudad se reunieron a instancias de la Cámara de Comercio para estudiar propuestas que permitan conservar y hacer respetar el espacio público recuperado. Hablamos de muchos temas, hablamos de la pertenencia que debe existir para que los comerciantes hoy puedan seguir teniendo este espacio público recuperado, de la posibilidad de desarrollo de nuevos negocios, sobre todo planteamos ahí algo que hace referencia a que se habiliten espacios para restaurantes, bares, sitios de recreación nocturna que podrían darle una vida diferente a la calle Sarmiento en horarios cruzados, no solamente en el día sino en la noche. Planteamos la alternativa de que se desarrollen nuevos establecimientos de comercio que atiendan las necesidades que hoy se requieren en el mismo comercio organizado de la calle Sarmiento, poder pensar hacia el futuro una integración inmobiliaria para que se den uso de manzana, ahí podría darse un apoyo muy importante del municipio a través de Infitulvá. Analizaron propuestas para mantener los andenes despojados con el concurso de los comerciantes y los ciudadanos, buscando alternativas para las personas que viven del comercio en la calle y que por diferentes razones no tienen la posibilidad de ser reubicadas en el Centro Comercial Bicentenario Plaza. La misma generación de empleo, el compromiso y la responsabilidad social del comercio organizado con la ciudad y con las personas que anteriormente estaban ocupando el espacio público, muchas acciones de esas se podrán dar y seguramente van a tener un impacto favorable para nuestro municipio, para nuestra gente. Y por supuesto hablamos entonces de las acciones para fortalecer el comercio en Bicentenario. El mandatario aseguró que todas las acciones que adelanta la Administración Municipal en conjunto con el sector comercio tienen como objetivo seguir potencializando al municipio de Tuluá como la ciudad comercial del Valle del Cauca. A ver, lo que nosotros queremos es que el Tuluá se convierta en una gran manzana comercial, que el centro de la ciudad sea una gran manzana comercial. Y en esto tiene que haber una apuesta de todos los participantes, tiene que haber inversión de los mismos comerciantes, tiene que seguir habiendo una disposición de la Administración Municipal en el respeto del espacio público. Tienen que darse muchas acciones que permitan que este objetivo que se ha trazado se pueda lograr. Indudablemente, Tuluá es una gran manzana comercial. Y el centro de la ciudad queremos que sea la mayor manzana comercial del centro y del norte del Valle del Cauca. Uno de los comerciantes que tiene un local en el Centro Comercial Bicentenario Plaza explicó la necesidad de que los tulueños continúen visitando el lugar y comprándole a las personas que fueron reubicadas allí, además de la importancia de que los comerciantes respalden las acciones que está tomando la Alcaldía Municipal. Y de parte nuestra, todos los comerciantes que estamos ya establecidos y formalmente realizados, hay que apoyar mucho al alcalde, a todo el municipio, para que se genere una serie de eventos donde se beneficien todos estos vendedores y que la gente que aún no conoce, que sabe que existe, este maravilloso centro comercial Bicentenario Plaza, que ha sido espectacular y quedó divino por completo.